El camino en un lugar donde el cansancio sea solo el vencedor Saciándonos de ganas de pasión y locura Cubriéndonos la piel solo con el amor En tus cendezas de tus labios me embriague Que añegue como el vino tu amor para mi Y te entregues como una fiera salvaje Y rompa las cadenas del amor con lo que ofrecí Y hagámele lo que es Regálame una noche que sea solo derroche Que el tiempo se detenga solo para los dos Y cuando nos amemos y todo haya acabado Seguimos con un beso que está entregada de amor Regálame una noche que no termine nunca El camino en un lugar donde el cansancio sea solo el vencedor Saciándonos de ganas de pasión y locura Cubriéndonos la piel solo con el amor Que en tus cendezas de tus labios me embriague Que añegue como el vino tu amor para mi Y te entregues como una mexicana salvaje Y dos para la cadena del amor con lo que ofrecí Que añe una noche que solo sea derroche Donde te entregues que solo sea la luna que acompañe la pasión Que añe una noche que solo sea derroche El fuego de tu cuerpo, calienta que mi pecho y con tus curiosas ganas Y perdamos la razón Otra vez Cuchi, 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 cuchi Con la típica Con la típica Que viva la mexicana La que no pelea con las callas Con la típica Que viva la noche Que solo sea de noche Donde está insancion Llega solo el vencedor Saciándonos de ganas de pasión y locura Que viva la mejor noche Que solo sea de noche En tus sentencias, en tus labios Añega el vino tu amor para mí Que viva la mejor noche Oye, que es al Sarasi Y esa muchacha Que me regale muchas noches Más al Sarasi Regálame una noche ¡Papi! Muchas gracias Y con más de menos nos despedimos en torno de noche ¿Se puede otra, maestro? Felicidades, felicidades, mis amores Hay un tema que se llama Te necesito, mi amor Y lo vamos a pedir con mucho amor y cariño Andrea quiere que me dediques a ese tema Porque a Andrea también le gustan las cositas envoltadas en carne ¿Se puede? Seguro que sí Y aquí va para Andrea Con mucho amor y mucho cariño Para que a mí me es como un niño Te necesito, mi amor ¡Ay, cositas lindas! ¡Lo quiero para mí! ¡Madre Ruiz de TV de noche! ¡Buenas noches! ¡Hasta mañana! ¡Ajá! Déjame tocar A la puerta de tu corazón Tú tienes... ¡Buenas noches!